111 personas han conseguido encontrar un empleo en Chiclana en el pasado mes de diciembre de 2013, lo que permite apuntar que el total de parados se queda en 14.432, una cifra que desde 2007 no se producía en nuestra localidad en cuanto a disminución de desempleados, lo que supone un dato novedoso. Para entender en su totalidad estas cifras, hay que tener en cuenta los más de 13.000 afiliados que están cotizando, como asalariados, autónomos y otros regímenes. Por sectores, el de servicio acumula más de 7.000 parados seguido de construcción, con casi 3.000, sin empleo anterior, con 2.800, industria con algo más de 1.000 parados y, finalmente, agricultura, que suma 200. En la provincia de Cádiz, las listas del Servicio Andaluz de Empleo también han visto reducidas sus cifras, con 2.450 que han encontrado un trabajo.